Unibar, ¿no? ¿Dónde está el micrófono? No, no se ve, con los micrófonos no se ve nada. Rolando, bajá el grabador. ¿Bajá el Rolando? Igual no la tiene más grande que yo. Pero no es mía, ¿eh? No, se la hizo. ¿Ahí, tío? ¿Mé chile, no volviste, chico? ¿No me está bien haciendo este pie? ¿Cómo lo ha presado? A mí se me tuerce. No, no se le tuerce, te la tuerce. Están haciendo esto hasta las 11, pero tiene que por atrás. Y lo jota, y nosotros acá. Y lo jota y compañía, que estoy en cuarto. No, no lo imagino. No, 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 no. Oye, perro, cortamos. No, 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 no. Perro, cortamos. Dale. Cuando termine. De frente. No, 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 no. No, 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 no.